... Son la segunda vez que nadie desaparece de un lugar de alta seguridad dependiendo del Consejo de la Mujer. Esta es la señora Agustina, señora, me dijo que nadie hace jugo. Eso me pregunto, ¿cómo es posible que una nena se pueda salir de una ventana de alta seguridad? No entiendo eso. Y lo más raro es que esta misma señora no presentó hasta el día de hoy los videos del refugio. Vinimos a hacer este corte porque después de una semana de haber desaparecido de un hogar dependiente de la dirección de la mujer de la ciudad, al que fue a parar 48 horas antes de volver a desaparecer por decisión de Canico Bacorral, todavía no tenemos ninguna novedad. Y lo más grave es que funcionarios públicos no están cumpliendo con sus deberes. La fiscalía que está a cargo de esta nueva desaparición de Nadia, que lamentablemente está localizada en la justicia ordinaria, ahora tenemos dos causas sobre la desaparición de Nadia, todavía no recibió, por ejemplo, las cámaras de seguridad del hogar donde estaba Nadia y de donde desapareció.